Llega la noche Y él me llama otra vez Diciéndome que toda la noche Solo me quiere ver De tan solo pensar No lo puedo imaginar Al lado tuyo, baby Vente conmigo Que esta noche yo te reí Yo quiero un bailote Bailoteo en la disco Baila conmigo un TVT Yo te sigo tú toda la noche Yo quiero un bailote Bailoteo en la disco Baila conmigo un TVT Yo te sigo tú toda la noche Yo quiero Ahí está, conectados con ART21TV Hoy es un jueves Jueves de arte Como siempre nos gusta ahí Conectados Mostrar lo más bonito Que tiene Colombia y el mundo Que son los artistas ¿Sí o qué? Valentina Hola, hola, claro que sí Hoy es jueves Jueves de ART21TV Y como siempre Jueves con mucho talento Y mucha cultura Bueno, el día de hoy Nos está acompañando Una gran artista De nuestra ciudad De Medellín Se llama Mila Así que vamos a darle La bienvenida Mila, bienvenida A ART21TV Y esta es su casa La Casa de los Artistas Muchas gracias Muy agradecida con todos ustedes Por haberme invitado a este programa Mila, bueno, para nosotros Es un placer tenerte acá Con nosotros el día de hoy Entonces cuéntanos un poco Acerca de tu carrera De tu trayectoria musical ¿Cuánto tiempo llevas en el gremio? Bueno, yo empecé Desde que tenía tres años de edad Una monja ¿Cuándo tenía tres años? Sí ¿Cuándo tenía tres años ¿Usted qué hacía? No, es que esta es la historia Yo vivía Yo vivía en un municipio Llamado Entre Ríos, Antioquia Mi papá es de allá Y fue profesora En un colegio privado de monjas Una monja fue la que me descubrió El talento Sí Sí, una monja ¿Y cómo te descubrió el talento? Porque me sacaba de las clases Porque yo era cantando lírica La, 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 la Y me sacaba de las clases Entonces ella le dijo a mi papá Esa pelada Tenía tan solo tres añitos Sí Tres añitos Entonces ahí Mila fue creciendo Fue creciendo Y se fue desempeñando cada vez Como en su carrera Participé en el Factor X RCN Estuvo en el Factor X y todo Sí, sí Me gané el primer lugar de Factor X Yarumal Yarumal ocupando el primer lugar Y desde ahí fui arrancando ¿Sabes que prácticamente su carrera Se fue desarrollando en el colegio? ¿En el colegio donde te dices cuenta? Sí, colegio, eventos municipales y así Desde muy pequeña Desde muy pequeña Demostró el talento Sí Y principalmente la vocación Que eso es lo más importante Sí, claro que sí Y de hecho pues Ya cuando tenía 12 años Hay algo muy importante Que quiero detallar Y es que empecé a componer Sí, tú seguiste desde pequeñita Esa rama del arte Pero en tu casa ¿Hay alguna persona que de pronto sea cantante? No sé No Nadie canta Mi mamá Mi mamá sí tenía como ese espíritu de cantar Del querer cantar Es más, arremenaban a Selena Quintanilla Imagínate Sí Sí, pero nunca hubo alguien como Ay, canta No No, la verdad no Y al momento en que la monja Le dijo a tu papá Que tenías talento musical ¿Cuál fue la reacción? ¿Te apoyó? La única que dudó de mí fue mi mamá Le dio pena Le dio pena porque yo tenía una presentación Con solo 3 años de edad Y la monja le dijo a mi papá Esa muchacha va a ser cantante Preciso Hice la presentación pequeñita en la capilla Me acuerdo Y ya desde ahí La gente fue creyendo de que Mila Me imagino que cantaba música religiosa O música sacra Sí O una canción cualquiera No, en esa presentación Solo fue religiosa No me acuerdo el nombre de la canción Pero sí era religiosa Ya después empecé a cantar música para planchar Y es la mejor Mila, ¿y en qué momento te inclinaste por la música urbana? Bueno Desde que yo empecé a componer a los 12 años Cuando tenía 13 años de edad Ahí fue cuando yo dije Yo aparte de cantar Yo siento que esta es mi necesidad de hacer algo grande Entonces yo dije No, yo quiero iniciar mi carrera artística Hablemos un poquito de tu carrera artística De esa música que grabas Que escribes Porque me imagino tú Escribe las canciones Sí, yo las escribo Pero tristemente A mí me vendieron una imagen Del género urbano Que ahora yo pienso que Nosotros debemos cambiar Escucho muy clarito ahí los televidentes Sí, porque ¿Cómo se dice tristemente? Sí, tristemente Porque esa canción que acaban de ver O sea, yo me siento orgullosa De tener ese proceso De tener ese proceso musical Pero yo pienso que el artista No debe ser tan explícito Yo le agradezco a todo ese proceso que tuve Pero yo pienso que el género urbano Tiene que explotarse más Mucho más Pero aún así me siento agradecida De haber tenido ese proceso musical Esa canción De hecho no es actual Sino que la grabaste ya hace algunos años En esa canción solo tenía 14 años 14 años 14 años en esa canción Mila, pero bueno Esa canción la grabaste ya hace algunos años Y mencionabas que en ese video Pues las letras eran un poco explícitas Más pesadas El video también Un poco Sí Y cómo es la transición A la música de la Mila actual Bueno Hay un paréntesis que quiero hacer Y es que la mujer siempre se quiere ver empoderada Eso es lo que yo le quiero transmitir a la mujer Que no importa que se sienta sexy Porque a mí me encanta ser sexy Y yo quiero que la mujer se sienta segura Yo quiero que la mujer se sienta empoderada Pero yo no quiero que la gente se quede con esa imagen De que Mila Habla de solo sexo Y perdón De solo sexo Cama y esto y aquello No Yo creo que Yo pienso que se puede ser sexy Sin mostrar tanto Sí Y no Y yo lo digo A mí me gusta mostrar Pero no solo eso Sino las palabras Las palabras Entonces ahora la transformación de Mila Es fusionar Que si quiero hacer un reggaetón ¿Por qué no lo puedo hacer con otro género? Así como muchas exponentes en el género urbano Que están haciendo lo mismo Entonces yo quiero hacer eso Que los jóvenes de ahora Cambien un poco más ese pensamiento Y se sientan identificados Que también se puede gozar con una salsa Que también se puede gozar con un bolero Que también se puede gozar con otro tipo de música Una salsa reggaetón fusionada también Que inclusive Por ejemplo mira Mira Rosalía Rosalía es un exponente que Que fusionó el flamenco con el género urbano Admirable esa mujer Y con ese potencial que tiene De verdad que yo veo esos exponentes Y en ese momento Esta semana fue la imagen de la marca de las Kardashian Sí, sí Mira que sigue siendo sexy Pero respetando también su cuerpo Sí, respetando su cuerpo Entonces eso es lo que quiere Mila también Esas Mila Total, esas Mila ¿Y con qué género musical te gustaría fusionar en un futuro? ¿Con qué género musical? Es que es difícil Porque yo soy Sí, sí, claro que sí Pero yo soy muy melómana A mí me encanta disfrutar de todo tipo de música Entonces eso es lo que quiero yo Un género en específico No tendría la verdad Yo quiero disfrutar todo tipo de música Y mira que el reggaetón tiene la ventaja Bueno, el género urbano tiene la ventaja Que funciona perfectamente con tantos géneros Con la bachata Con el merengue Con Dancehall Con una cantidad Mira el ejemplo de Rosalía Hasta con el flamenco Sí, no solo ella Yo he visto que muchas artistas como Karol G También están fusionando Incluso con La Ranchera Esa canción de 200 copas La llevó al éxito Y tiene parte de Ranchera la canción Sí, sí Es una forma de evolucionar Y es más Ayer en cuestión de datos Varios de esos pasaron a Dari Yankee Sí, sí Imagínense cómo va ya, gracias a Dios La música colombiana creciendo a nivel mundial Sí, por supuesto Entonces eso es lo que tenemos que hacer Sí, claro que sí Totalmente Bueno Mila Vamos a un corte de comerciales Y enseguida volvemos con más artistas Con más talento Estoy dispuesta en la ocasión En mi cama Esta noche yo estoy rey En mi cama Alucinando poco a poco En mi cama Sintiéndote en la intimidad Como si nada En mi cama En mi cama Esta noche yo estoy rey En mi cama Alucinando poco a poco En mi cama Bueno y Gracias Mila Por estar en nuestro set De ART21TV Este es el templo de la arte Nos gusta mostrar El amor del arte Y cómo no Así tipo de mujeres Como ustedes Como aquí Como Mila La que está aquí En nuestro set Mila Vamos a despedirnos Antes de eso Con tus redes sociales Y un pedacito De la canción Que va a ser la nueva Que lanzará este año Aquí en ART21TV Yo los invito A ustedes televidentes Para que me sigan En todas mis redes sociales Como Mila M-H-I-L-A Los invito a que me sigan Y estén pendientes De un proyecto Súper espectacular Que es un LP Y les voy a compartir Un pedazo De la canción Que viene en ese LP Yo quiero un bailote Bailoteo En la disco Baila conmigo Un TVT Yo te sigo Tú toda la noche Yo quiero Un bailote Bailoteo En la disco Baila conmigo Un TVT Yo te sigo Tú toda la noche Yo quiero Gracias Esta es Mila En ART21TV Ya venimos con más arte Aquí en nuestro programa de ART21TV Asados El Gordo Grill 100% especializado En asados Hamburguesas artesanales Picadas Chorizos Chuzos Y mucho más Visítanos Y disfruta De nuestros productos Bebidas Y jugos naturales Estamos ubicados En nuestra nueva sede En el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A Número 4447 Solicita tu domicilio El número 301-778-2892 Asados El Gordo Grill ¿A dónde iría Si el mundo No tuviera límites Si pudiera desafiar Todas las fronteras Si pudiera ser Ginete del viento ¿A dónde llegaría Si todos los caminos Estuvieran abiertos Para mí ¿A dónde iría Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Te dio la bienvenida Al nacer Estuvo ahí Con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo Cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves A levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano Número 3 El derecho A la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenes por los Derechos Humanos Punto Org Hola, hola Regresamos con una invitada Muy especial Que nos está acompañando El día de hoy Su nombre es Margie Es modelo Y aparte Miss Mundo Rizaralda 2022 Vamos a darle La bienvenida a Margie Bienvenida a Margie A Ar21 TV Miss Mundo Rizaralda Aquí tenemos el espacio Para todo el que quiera hacer arte Este es el espacio Para ustedes Margie Así que Ella nos dice Antes de aquí Detrás de cámaras Nos estaba contando Que ella no quiere ser reina Que quiere ser reina Sí, pero Que la reconozca más Por lo que quiera ser cierto Hola Juan Hola Vane Buena tarde Mi nombre es Margie Estoy aquí con ustedes El día de hoy Encantada Y feliz De poder compartir Con ustedes el día de hoy Qué bueno Eso es lo más importante Que estés feliz Y que te sientas cómoda Y muy contenta De estar con nosotros El día de hoy Muchísimas gracias Bueno Empecemos pues Que Miss Mundo Como tal Me imagino que se realiza Este año acá en Colombia Sí, este año Vamos a realizar La edición en Bogotá Miss Mundo Colombia En agosto Bogotá Bueno Margie Bueno Margie Cuéntanos un poco Acerca de cómo Iniciaste tú En este mundo Del modelaje Y del reinado Bueno, muchos dicen Que una reina se hace Pero yo Yo nací para ser reina Yo empecé En el mundo Del modelaje Y de los reinados Más o menos Cuando tenía 12 años Fui Cinderella A Colombia No pude ir A participar A Estados Unidos Por otras razones Pero ahí empezó Mi camino Y poco a poco Me fueron formando Fueron formando Esa actitud arrolladora Que me caracteriza Después participé En un reinado En Santander Llamado Señorita Juventud Santander Fui la ganadora Del reinado Después participé En reinado nacional Del Golfo de Morrosquillo Ahí quedé Mi reina Finalmente participé En el año pasado En noviembre En Teen Universe Colombia Y quedé De tercera princesa Y pues ahorita Estoy en mi debut En un gran slam Los gran slams Son los reinados Más importantes del mundo Mis mundo es uno de ellos Representando El departamento De Rizaralda ¿Cómo haces Para llegar ahí A representar a Rizaralda? Desde el departamento La eligen O por decreto O cómo llegaste ahí Para estar como Señorita Rizaralda Bueno Ha sido un camino Completamente complicado Porque estoy rompiendo Los estereotipos Que la sociedad Ha implantado Sobre las reinas Que tiene que ser Un 90-60-90 Que tiene que ser La de la altura perfecta No tengo la altura Pero tengo la actitud Y eso es lo que ha hecho Llegar a Margie Al punto A donde está Entonces Cada pasito Pequeño Que he dado Han sido Los pequeños eslabones Que me han llevado A donde estoy En este momento Conocí a mi manager Aquí en Medellín Y el reinado Se enfoca más que todo No en ser un departamento Sino en llamarse Colombia Entonces Mi familia Es oriunda Del eje cafetero Yo nací en Santander Pero esto me da La oportunidad a mí De representar A Rizaralda Y finalmente estoy aquí Feliz con esta banda Porque más que Representar un departamento Quiero representar A mi país Y qué lindo Lo que mencionabas Hace poco Que claramente Para estar En este medio Es importante El físico Pero de nada Sirve el físico Si no está acompañado De una actitud Arrolladora Como la que tienes tú Muchísimas gracias ¿Qué crees? Que de pronto Mucha gente dice Ay me da miedo Meterme a esto Esto y lo otro ¿Cuáles son los tabúes Que hay veces Que la gente O la sociedad Debe romper? Porque hay mucha gente Que le da miedo De pronto ir a esos eventos A esos reinados O las mamás Hay veces inclusive Dicen No yo no Yo no No quiero nada De eso Que mi hija Este por ahí ¿Cuál es ese tabú Que de pronto dice No sí Apóyenla? Bueno Para mí ha sido Un camino Completamente difícil Por la estatura Como lo venía diciendo Y me he encargado En las redes sociales En mis discursos En ser voz En ser inspiración Para esas niñas Que me ven Y uno empieza a decir Un influenciador No es el que tiene Miles de seguidores Sino en que influencia La vida de las demás personas El que dice Ey Yo lo estoy haciendo Tú lo puedes hacer Entonces Mi llamado en este momento Es a que las niñas Que sienten Esa carencia De amor propio Esa carencia De decir Yo puedo Lo hagan Rompan esa barrera Y sean capaces De hacer las cosas Que en el fondo De su corazón sueñan Entonces Tú decías Acerca de De esos tabúes Hay veces que De los tabúes Sí Empezando por la estatura Para mí ese ha sido El más importante Aparte hay otro Que dice que las reinas Solo son belleza Y no Exacto Y todo el mundo Ah pues bonita Pero ya Y no ¿Qué es la diferencia De eso? Bueno Una reina No es solo ser Linda físicamente Esto requiere un trabajo Y un proceso Muy largo En el cual Debemos tener Una buena oratoria Debemos tener Una buena presentación Debemos conocernos A nosotras mismas Primero Para después Poder transmitirlo Al público Y aparte de esto Realizar obras sociales Porque el que no sirve Para servir No sirve para vivir Exacto ¿Qué rol ha desempeñado Tu familia En tu carrera? Bueno Al principio Digamos que Siempre me han apoyado Pero les dio duro Por el hecho De que Pensaban esto De las reinas Y yo poco a poco Les fui demostrando Ahí las cosas No son así Y ahorita Son el pilar Más importante En mi carrera Son las personas Que yo digo Si estoy mal Siempre van a estar ahí Y es muy bonito Ver Cómo la familia Se encarga De que uno Surja De que uno Sin necesidad De tener La parte económica Con el apoyo emocional Lo tiene todo Cuéntenle pronto Al público Y a la gente Tú quieres ser líder ¿Cierto? Y quieres ser un líder A nivel No de pronto nacional Sino internacional ¿Qué es la definición De ser líder Para ti? Bueno Para mí ser líder No es solo llevar La batuta En ciertas cosas Sino Escuchar a los demás Escuchar a los demás Y plantear Una idea Respecto a las carencias Que las demás Personas ven En la sociedad Entonces en estos momentos No solo por este reinado Desde hace muchos años Estoy desarrollando Un proyecto social Enfocado en la educación Soy estudiante Licenciatura Mi familia Tiene un colegio En Santander Que lleva 30 años De servicio A la comunidad Entonces ellos Me han enfocado A mí A trabajar Por la comunidad A trabajar Por la sociedad En estos momentos El proyecto Se llama Construyendo un nuevo amanecer El colegio De mi familia Se llama Colegio nuevo amanecer Entonces pues Va enfocado con ellos Para mí El nombre Significa mucho Porque una frase Que dijo Napoleón Buenaparte Que es La educación De un niño Comienza 20 años Antes Con la educación De sus padres Exacto Entonces Para mí Esta parte Es tan importante Para la sociedad Yo pienso que El pilar de una sociedad Es la educación Por eso quiero Enfocarme en esto Enfocar en una educación Incluyente Tengo un niño En el colegio El honor de tenerlo Con parálisis cerebral Hemos trabajado Arduamente Durante Más o menos 10 años Con este niño Yo me les uní A la carrera Como hace Más o menos 3 años Y hemos visto Un avance Y cuando uno ve A este niño Hablar en inglés Yo soy la profesora De inglés Uno dice Lo logré Poquito a poquito Lo estoy logrando ¿En el colegio También enseña en inglés? Sí, en el colegio Enseña en inglés Es un colegio Incluyente Tenemos niños He trabajado con niños Con síndrome de Down Con este niño Con parálisis cerebral Y ahorita En el proyecto De Construyendo Un nuevo amanecer Quise incluirlo a él Él tiene todo Para ser una gran persona Pero le hace falta Poder caminar Qué chévere Eso es lo que necesitamos Entonces Estamos haciendo Una donación Estamos creando Un baqui Para poder conseguir Un entrenador de marcha Para que él pueda Ponerse de pie Y finalmente pueda caminar Qué bacano Eso es lo que necesitamos No, Valentina Claro que sí Margie, ¿cómo te visualizas Profesionalmente En algunos años? ¿Deseas continuar Con tu proyecto? ¿O te visualizas De alguna otra manera? Bueno Yo siento que en unos años Me encantaría Tranquila Me encantaría Seguir incursionando En la parte De la educación Siento que tengo Mucho para darle A los niños Para construir Y también me encantaría Incursionar En el medio De la televisión Es mi primera vez Aquí No sé Siento que lo estoy Haciendo bien Entonces vamos a ver Qué va a pasar El público aquí abajito En las redes sociales Va a decir Ve, qué bacano Esa peladita Ahí todos lo escriben Qué bacano Bueno, pero si me pides Mi opinión Lo haces excelente No pareciera Que fuera la primera vez Margie Un pequeño mensaje Que le quieras dejar A nuestros televidentes Que nos ven en este momento Bueno Yo siento que el mensaje Más contundente Para las personas Es a nunca rendirse Todos sabemos Las piedras Que llevamos atrás Soltarlas Soltar esas piedras Y empezar a construir En paz Empezar a construir En paz Con uno mismo Con las personas Alrededor de uno Y buscar el éxito Que la definición De éxito La da uno mismo Y no los demás Qué bacano Que algún día Pudiéramos conocer Ese proyecto de vida Con tu familia Que nos lo mandaran De pronto Que la gente pudiera Conocer aquí en el canal Y la gente lo pudiera Ver a nivel nacional Ese proyecto De ayudar a los niños De síndrome de edad Y todo eso De pronto Si me imagino Que vas a Cuando quedes En mis mundo Cuando sea la final Vas a invitar De pronto Y quedas comprometida Que vuelves Y si puedes venir A hablar un poquito O nos traes un video Para mostrar Lo que haces Con los niños Sería súper chévere De hecho en mis redes sociales Me he encargado De mostrarlo Porque es que A mí no me gusta Mostrar lo que uno hace Porque cuando uno ayuda Ayuda desde el corazón Pero pues con el reinado He querido mostrarle A las personas No solo para que vean Una cara y un cuerpo bonito Y una persona que está ayudando Sino para que también Se unan a mi iniciativa Y me ayuden Con la parte Digamos por ejemplo De la donación del niño Entonces en mis redes sociales Hay muchos videos Y en esta semana Voy a estar publicando más Para que puedan conocer Más del proyecto Por último Margie Déjanos tus redes sociales Por favor Bueno Salgo en Instagram Como Arroba Margie Giraldo Margie con G Y Margie bienvenida Siempre a Ar21TV Está la casa de los artistas Quedas comprometida ¿No? Quedas comprometida Que después nos van a mostrar Ese proyecto Gracias por estar aquí En Ar21TV Vámonos a un corte de comerciales Y ya regresamos aquí En nuestro Set del Arte ¡Suscríbete al canal! Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. ¿A dónde iría? ¿Si el mundo no tuviera límites? ¿Si pudiera desafiar todas las fronteras? ¿Si pudiera ser jinete del viento? ¿A dónde llegaría? ¿Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría? ¿Si pudiera volar? ¿Si fuera libre? Libre para moverme. Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenesporlosderechoshumanos.org Siento que me usas Me busca pa' que te quite la blusa Cuando te busco pa' lo mismo te rehúsas No es normal No es normal Siento que me usas Pa' que te coma mami Te quite la blusa Cuando te busco pa' lo mismo te rehúsas No es normal No es normal No es normal Bueno amigos de Arventino TV Ahí estamos con la canción Me gustas Como dicen aquí en Arventino TV Nos encanta a todos los televidentes que nos ven siempre acá Que están conectados con el arte de Valentina ¿Sí o qué? Vamos a darle la bienvenida A un invitado muy especial Que nos acompaña el día de hoy Su nombre es Jay Cepeda Con su nuevo tema de lanzamiento Que no es me gusta Si no me usas Ah me usas Ah bueno está bien Bueno muchísimas gracias Por la invitación Amigo Juan Gracias por la entrada también Bueno agradecido de verdad De estar acá ¿Ese asiento es puertorriqueño o es colombiano? ¿De dónde es? Soy venezolano Soy venezolano Venezolano Sí pero ya me siento pues un colombiano más Un paisa más Ya tengo ya cuatro años acá en Medellín Y pues agradecido de estar acá ¿Siempre has sido con el género urbano? No me imagino No No supieras que yo soy baladista de inicio Toco el piano Me inicié tocando el piano Tocando la guitarra también Por ahí empecé pues a cantar baladas Y esa era mi influencia Si toca piano es muy afinado ¿Sí o qué? Puede ser Jay bueno cuéntanos ¿Cómo inició tu carrera musical en sí? ¿En qué momento de tu vida empezaste a cantar? Pues imagínate que yo desde los 13, 14 años Me di cuenta que cantaba No lo sabía Fue explorando Porque primero me llamaba mucho la atención De la parte de producción Producir música, hacer música Inicié siendo productor Ya después empecé mi carrera como cantante En un dúo A la edad de 13, 14 años Por ahí definí el canto Y ya como a los 17 años Empecé a tomarlo de forma profesional Vamos a escuchar un pedacito de la canción Aquí a capela Al ritmo de balada Como dice usted Pero en género urbano A ver, dice Cuando te conviene vuelves a mí Cuando no empiezas a desafinir Que ya estás cansada Que no quieres seguir Pero te soy sincero Bueno, ve Yo en la época de explorar En la parte de todo lo que tenía que ver con la música Yo estaba como que Pues esto me gusta Esto me gusta Cuando me doy cuenta De que tengo talento para producir Pero también tengo talento para cantar Dije, o sea Puedo combinar las dos cosas Y puedo desarrollar también la carrera de otros artistas En ese momento pues Para darme a conocer Una forma de darme a conocer También era siendo cantante Y desde ese momento pues Empecé como la transición Haciendo un dúo Un dúo con un primo De hecho Nos llamamos Jake y Allen Mi primo tocaba la guitarra Yo tocaba el piano Y en ese momento pues Empezamos a cantar Hacer baladas Hacíamos todo tipo de crossover En ese momento Y súper chévere ¿Cómo ha sido el apoyo aquí? Con la música ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Has producido mucha música? ¿Cómo ha sido eso De estar acá en Medellín con la música? ¡Ey! Súper excelente Bueno Si te cuento una anécdota Uno de los artistas que hoy día O sea Me agrade Yo le agradezco mucho a Dios Porque por ejemplo Bles Fue un artista que yo trabajé En un tema Donde él cantó ¿Con Bles? Sí O sea Yo fui parte de la composición Del tema Y de la producción también Entonces Saber que hoy día Pues es un artista Una estrella Como está ahora Súper chévere Porque obviamente A eso uno lo motiva Y no Aquí la receptividad Ha sido una bendición Llegar a Medellín Ha sido una bendición La verdad Sí, no Aquí sí es buen artista De aquí para afuera Para el mundo entero Eso es real ¿Tú mismo produces sus canciones O alguien más se las produce? Ven, tengo un equipo de trabajo Anteriormente Yo era de los que hacía Casi todo solo Hoy día Tengo un equipo de trabajo Gracias a Dios Conformado por mi productor Andrés Poli Mi socio también Pues nosotros tenemos O estamos En ambición de una compañía Una compañía musical Que lleva por nombre A B Music Entonces estamos nosotros Dos en este momento Dándola toda Por sacar la compañía adelante Y alrededor del equipo También tenemos Otro compositor también Músico también El chico Es Paisa Es de acá Y nos está ayudando También con todo el proyecto Y pues ahí vamos Ahí vamos dándole Que bacano Porque aquí han pasado Muchos artistas Latinoamericanos De Venezuela Que han empezado Y han crecido O sea Me gusta ese proceso Cuando dicen Que sí Sí se puede Y eso es lo más importante De un artista Si ustedes mismos Buscan el talento Y lo encuentran Hay quien consuma El producto ¿Sí o qué? Eso es real Claro que sí Y Medellín es una ciudad Súper incluyente Que recibe a gran cantidad De artistas De todos los países Del mundo Y tú eres Una prueba más de eso Eso es real La verdad que sí No bueno Este agradecido Por estar acá Por la oportunidad Y bueno Jeter también Que me ha dado La oportunidad De conocer Y de ampliar Todo lo que es La parte De ser productor La parte De ser Todo lo que tiene que ver Con la familia ¿Cómo ha sido el apoyo familiar De pronto Con la familia? ¿Cómo ha sido ese apoyo Cuando de pronto Tocó migrar a otros lugares Como a Medellín? ¿Cómo fue eso De llegar a Medellín Y decir ¡Wow! Pues es una realidad Muy dura La verdad Porque por ejemplo Yo cuando salí de Venezuela Salí y llegué a Bogotá Allá fue como que La parte donde llegué Bogotá me fue muy bien De allá empecé con la música Y después como que dije Como que no Aquí no es Medellín Yo espero estar Yo me proyecto No como Siendo el pana De J Balvin Compartiendo con él En su avión O en el mío ¿Tienes hijos? ¿Casado? ¿Cómo? No, no tengo hijos No tengo hijos Tampoco soy casado Pero sí Tengo pareja Que también me apoya muchísimo Eso es muy importante De un artista Tener el apoyo Siempre sentimental Sí Cuando te inspiran las canciones ¿En quién se inspira? Siempre me hacen esa pregunta Sí, porque hay gente Que se inspira en No sé La lluvia Realmente Yo era rollo Se inspiraba en la noche Era un bohemio Realmente Uno compone A raíz de vivencias Pero también compone A raíz de vivencias De otros Cosas Que pasan en la calle Por ejemplo El género urbano Es muy de la calle De la discoteca De las nenas bonitas Y a raíz de eso Pues uno va como Tomando ideas Y sí No hay como Un punto específico Por ejemplo Si yo voy a componer Algo romántico Me puedo inspirar Como en una historia romántica En algo bonito Pero si voy a cantar Algo de la calle Algo de una nena Pues no necesariamente Tiene que ser algo Que me pase Que bacano ¿No? Y has recibido Buena acogida En las discotecas De Medellín O todavía no te has presentado Sí He tenido la oportunidad De estar Mucho En el poblado Cantando en discotecas Del poblado He cantado En muchos eventos Acá en Medellín También Y no Súper bien Súper bien La verdad Un público Fascinante ¿Y cómo ha sido Esa experiencia? ¿Te ha dado nervios? Pues yo creo que ya Estoy como curado de eso Porque Ya los nervios desaparecieron Sí Yo creo que ya estoy Como curado de eso Porque De hace mucho rato Vengo como Estudiando todo Por ejemplo A mí me gustaba mucho La comunicación social Y en la universidad Yo Por ejemplo Yo estudié ingeniería Y no me terminé De graduar Pero en el proceso Que yo iba estudiando Ingeniería En la universidad Yo siempre iba Como que A los cursitos Que daban de comunicación social A los cursos Que daban de oratoria Adicción No sé qué Para perder los nervios Y me metía en todo eso Antes de despedirnos Vamos a escuchar Otro pedacito De la canción tuya Y a capela A capela Vamos a ver Dice Cuando me buscas Lo haces por necesidad Y yo lo hacía Buscando una oportunidad Tú me querías Solo en la intimidad Nos encontramos Por cosas de calidad Y yo no entiendo Qué es lo que tú quieres conmigo Aunque sé Que te gusta Como te lo di En tu juego No estaba ni Dios de testigo Solo en la cama Cuando te hacía gemir Ahí está, ¿no? Jay, por favor También danos Tus redes sociales Y tus plataformas digitales Para que todos Nuestros televidentes Estén súper pendientes De tu música Y todo lo nuevo Que se viene Claro que sí En todos lados Me pueden seguir Como arroba Jaycepea Donde me busquen Ahí me encuentran Spotify, Deezer Apple Music Todas las redes sociales YouTube Facebook Instagram Ahí estoy Que bacano Jaycepea También saludando A la gente de Venezuela Maracaibo Como dicen Ahí Maracaibo Saludando también A la gente de Estados Unidos Que siempre conectan con nosotros El Dr. Vega Ahí que siempre nos dijo Hoy parce Me saluda hoy aquí Ahí está Dr. Vega Siempre es un cantante de teso Y el man Es un doctor Entonces que bacano saludarlo Y a toda la gente colombiana Que están conectados Acá en Medellín A toda la gente que nos ve Gracias por estar Vámonos a un corte de comerciales Y ya regresamos Sí señor Cuando me buscas Lo haces por necesidad Y yo lo hacía Buscando una oportunidad Gracias por ver el video ¿Qué te la gente lo hacía? No 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 Asados, el gordo grill, 100% especializado en asados. Asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados, el gordo grill. ¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites. Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org La noche está ready para formar el party. Pum pum mami. Dale pum pum mami. Muéveme esa nalga con swing. Dale pum pum mami. Dale pum pum mami. La noche está ready para formar el party. Pum pum mami. Dale pum pum mami. Muéveme esa nalga con swing. Dale muevelo. Guial se activó ese punani. Hoy se prende. Se enciende con esa. Toda la mami se presta. Pa' la fiesta va pa' la amanecida. El ambiente danza la tita y te pone creativa. El medallo claro. Yo le meto todo el torque. Ya estamos pegados. Yo no me pregunte por qué. Desde la team music hasta un fucking callejón. Este party no se para hasta que salga el sol innovando. Tú lo intenta y no te está dando. Natural va fluyendo. A nadie estamos copiando. Real Danny sigue al mando. Yo sigo subiendo. Y ustedes bajando. Pum pum mami. Dale pum pum mami. La noche está ready para formar el party. Pum pum mami. Dale pum pum mami. Muéveme esa nalga con swing. Pum pum mami. Pum pum mami. Yeah, 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 yeah. Original Real Danny Man estilo gangsta. Para toda la gente. Para todo el migado. Aquí para el envigado. Guay. Esto está pesado, nigga. Con el Real Danny Man. Real Danny Man. Real Danny Man. Bienvenido a Real Danny Man. Es que es un hombre chavalote. Qué bacano, qué bacano. Qué bacano este tipo de música y que la podemos ver esta semana. ¿En dónde es que la van? Papá, vamos a estar allá en un festival. Big Up Reggae Festival. El décimo que se ha hecho cada año que se hace. Entonces vamos a estar allá bien activados. En la Uva de Castilla, ¿no? En la Uva de Castilla. En la Uva de Castilla. Entonces, para que se animen, se peguen la pasadita. Van a haber muchas bandas de reggae, muchas bandas de ska, muchas bandas de danzo, artistas. Por ejemplo, yo también voy a estar allá como solista. Entonces, sí, es bueno que se peguen la pasadita por allá y se parchen. Se parchen de dos de la tarde a diez de la noche. ¿Qué tal les parece ese parchecito? ¿Cómo empezó usted la música? ¿Cómo inició su carrera para hacer ese... ¿Por qué no urbano? ¿Por qué no salsa? ¿Por qué no vallenato? ¿Por qué este tipo de música? Sí, de verdad. Yo me dejé enamorar pues de esta música a mis doce años. Yo primero fui... Me gustaba mucho el rock. Pero gracias a un hermano mío, el gran Mike. El gran Mike, que en paz descanse en los cielos, mi hermano. Fue el que me inició a mí para esto. Me gustó mucho con lo que él salió al principio. También era cantante su hermano. Improvisando. Pues mi hermano, pero es mi hermano de corazón porque era mi amigo. Ah, bueno, está bien. O sea, mi amigo y vivía en Miami. Últimamente ya estaba viviendo en Miami. Y él fue el que en verdad me enamoró de esta música, de este género. Y gracias a él yo creo que soy lo que... Soy en este momento como cantante, como artista. Y me enseñó, aprendimos a improvisar, a tirar freestyles así. Puedo cantar un freestyle aquí, lo que sea. Entonces, por eso fue que me metí en este encuentro. Dani, bueno, primeramente te doy la bienvenida. Yo no te había dado la bienvenida el día de hoy. Súper. Bueno, cuéntanos, ¿por qué este género musical en especial? Aparte, bueno, de tu amor, de que tu hermano... Aventina, te movió la música. Yo vi que la estaba moviendo las letras. Ah, yo la disfruté 100%. Me encanta el reggae. Bueno, aparte del amor que te inculcó tu amigo por este género musical, ¿por qué te inclinaste habiendo otros más comerciales en la ciudad de Medellín en este momento? Pues, no, yo pienso también que el danzol también tiene que llegar a romper algún día. Como sea, el danzol también es un género bien duro, bien pesado. Por ejemplo, hay artistas muy reconocidos como Sean Paul también que hacen su danzol. Y vamos a sacarla bien duro también con el danzol paisa. Le tengo fe a este género de música también. Igualmente no significa que no esté 100%. Ya que está tan inspirado y estamos terminando el mes de las mamacitas, de las mamás, de nuestras mamás. Ahí vamos a hacerle un danzol ahí a las mamás a ver qué tan... Es la inspiración tuya aquí en Arpentino TV. A ver, a ver, a ver, así dice. Empiezo a cantarle a toditas las madres, que ellas son hermosas y muy bien lo saben. Aquí yo vengo a decirle que son verdaderas, porque para mí las mamás son las buenas enfermeras. Ahí se me fue, pero la volví a coger. Mira otra vez, y yo le meto ese reggae improvisando. Aquí con tremenda mujer, mira en el canal TV de Envigado, mi friend. Aquí llego a cantar, improvisar el Danny Man. Tú sabes, my nigga, que esto es música de verdad. Esto no es feca, esto es realidad. Para que lo sepan, va a improvisar. Yo llego aquí cantando desde que era un peladito. Por eso es que ahora yo le meto bien bonito. Mira cómo le meto, ahora sí ya suavecito. Para que toda la nena lo vea más real a jaito. ¿Qué es lo que pasó? Mira cómo vengo yo a decir. Tú sabes, mami, no me lo vas a impedir. Cuando yo venga a cantarte, ahora es el freestyle. Oye la preciosa que tengo al lado aquí. Mira de nuevo, yo le vengo a improvisar. Realdad de nuevo, ya se vino, fue a inspirar. ¿Qué pasó aquí? Mira, esta es la realidad. Aquí me encuentro parchado. Mira, en mera escenalidad, güey. Qué bacano, qué bacano. Excelente. Lo remató bien. Gracias, gracias. Claro que sí, a mí me encantó. Danny, hace poco mencionabas que querías que el Dancehall Paisa cogiera un poco más fuerza en nuestra ciudad. Cuéntanos de qué se trata el Dancehall Paisa. El Dancehall, porque principalmente es una música de raíces caribeñas, jamaiquinas, sí, como entonces, sí, el reggaetón que también es caribeño y viene pues también de una isla jamaiquina y todo. Yo sé que es urbano también. Entonces, igual yo quiero que cojan el mismo nivel también, porque yo sé que hay muchos artistas también aquí que las están guerreando bien fuerte, como mi hermano Edo Crisman ya, un saludo allá a mi pana. También le mete bien pesado. Y eso es, pues, como lo que me inspira también. Y, no sé, tengo como una facilidad para hacerlo. Y hay oportunidad, este domingo va a haber hecho también allá en la UBA. Sí, y hay una oportunidad también para darnos a conocer, claro. Allá este domingo, entonces, los estamos esperando para que lleguen allá y, pues, se tome su tiempito, hermano. ¿Hay cover o eso en el UBA? No, es totalmente gratis. Es totalmente gratis, es lo mejor para que no se preocupen por el cover. Entonces, lleguen allá. Qué bueno, qué bueno. Y se llena eso allá de gente y nos las oyemos bien bacano. No, es que el freestyle es muy chévere. Dani, ¿y cómo es la acogida que has tenido en nuestra ciudad? Y, ¿por qué no?, también en otras ciudades de nuestro país. Bueno, pues, en Medellín, sí, siempre me he sentido, pues, como en mi casa. La gente siempre me trata lo más de bien. Tengo muchos socios también con los que comparto la música, todo esto. Y en Bogotá, pues, he tenido oportunidad de viajar alguna vez a Bogotá. Y también, pues, me la he jugado por allá, pues, un poquito con la música. Pero, hasta el momento, estoy aquí en Medellín. Sí, de la guerra. Porque, sí, de verdad, que estoy empezando, guerreándola, luchándola. Mañana sacamos nuevo video de Pum Pum Mami. Sigan mi canal, Real Danny Man. Un mensajito, un mensajito para toda la gente que nos ve de parte tuya, a todos los televidentes que están conectados con Arbentino TV. Bueno, mi gente, yo soy el Danny Man, Real Danny Man. Para que estén pendientes siempre de mi canal en YouTube. Así salgo, Real Danny Man. Y en Instagram, en Instagram, en Instagram salgo como Danny Man Real. O sea, al revés, Danny Man Real. Y no, como les digo, para mañana estamos de rodaje. Y, bueno, por favor, estén ahí siempre al contacto del danzo antioqueño. Y, bueno, y me despido, pues, no sé. ¿Varentina quiere más improvisación o le gusta el reggae? ¿Qué música le encuentra? Ay, no, pues, si Danny quiere improvisar, bienvenido. Vamos a despedirnos con Danny aquí en Arbentino TV este jueves de arte. Ya, Carlos, para que estén, si lo quieren ver en vivo y en directo, allá en el Uva de Castilla. En el Uva de Castilla, nos vemos allá el domingo. No se lo pueden perder. O sea, el domingo no sé que en las casitas en Castilla vayan al Uva para que se parchen un rato ahí. Claro. ¿Cómo se llama el evento? El evento se llama Big Up Festival Reggae Décimo Festival. Ese es. Décimo Festival de reggae. Qué chévere. Vamos a despedirnos aquí con nuestro artista. Y ya. Y animal. Real Danny Man. Entonces le voy a cantar aquí un temita que dice así. O improvisación, vea. Aquí yo me vengo ahora mismo a despedir. Mira, de nuevo me voy a dirigir a la cámara al frente. Voy a saludar a todita la gente. Le van a llegar el mensaje que le voy a dar en el momento. Tú sabes, mamita, cómo sabes el elemento. El elemento que yo le pongo acá a cantar. Mira, Real Danny Man se viene a inspirar. ¿Qué es lo que pasó? Mira, yo llego ahora. Tú sabes, mami, que te lo digo de cora. Ojalá que la gente negue sin demora al evento ese día. Ahí en la uva. Bien, bien pegado. Y que se suba la energía bien dura. Ja. Real Danny. Estaba conectados todos con Arbentino TV. Gracias. Arbentino TV. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Aquí estar en el canal y darme a conocer ahí por las oportunidades que nos están dando así a los artistas que podemos llegar acá y demostrar pues lo que estamos camellando, el talento y todo, hermano. Muchas gracias. A usted. Gracias a ti, Danny, por aceptar la invitación, por demostrarnos un poco de tu talento, de que nos contarás acerca de tu trayectoria musical y, por supuesto, esta improvisación tan maravillosa. A mí, a mí me sacó del cuerpo. Qué bacano. Y eso es lo que necesitamos. A ustedes, me imagino, están conectados ahí en sus casitas. Este es el espacio para todos los que quieren estar aquí, para el arte. Así que bienvenido siempre a Arbentino TV. Bacano. Nos despedimos con dos palabristas ahí de nuestro artista. Bueno, mi gente, muy agradecido. Ya saben, llevamos bastante recorrido en esto. La idea es no parar, seguir, hermano, con la improvisación en la vida. Todo se puede lograr. Entonces, muchas gracias por todo, por la energía. Gracias a toda la gente de Envigado. Y ahí estén pendientes, Real Danny Man. Bien duro. Bueno, muchas gracias nuevamente, Danny. Y nos despedimos porque lastimosamente ya el tiempo se nos acabó, pero no se pueden perder el próximo programa del jueves porque volvemos con más talento, con más artistas y, como siempre, con mucha cultura en Arbentino TV. Gracias, Real Danny Man por estar ahí. Gracias a todos los televidentes. Gracias a Valentina y a todos que hacen parte de este programa. A Erika, a Isa, a Grismaldo y a todos los que hacen parte de nuestro canal. Gracias. Ya saben, si quieren estar el domingo en el UBA, en ese festival chévere de reggae, ahí están para que vayan cerquita. Y nos vamos a un corte comerciales y seguimos con esta bonita nota para que no se vayan aquí a nuestro canal de Arbentino TV. Chao, chao. 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 Gracias.